¿Cómo borrar apps en un iPhone 12? Si quieres borrar alguna aplicación en un iPhone 12 es muy sencillo. Además te lo voy a aplicar de una manera muy rápida y te agradecería que si el vídeo te sirve que me dejases un me gusta. Mira, para borrar una aplicación lo que tienes que hacer, voy a buscar primero una que yo no utilice. Utilizo todas, por ejemplo imagínate esta de AliExpress. Lo que tienes que hacer es quedarlo pulsado y ahora darle a eliminar apps. Le das aquí, tienes dos opciones, pero yo por ejemplo quiero enseñarte a borrarla por completo. Le das aquí y que sepas que se te borran tus datos. Dice también se eliminarán sus datos. Le darías a eliminar y como puedes ver ya ha desaparecido. Y así sería, hasta la próxima.